De una acción siempre lo he dicho, viene también la reacción El karma nunca perdona, se ajusta a la situación A según como te portes, tu recompensa es peor Me la navego tranquilo, no me gusta preocuparme Si la marea está revuelta, siempre es mejor esperarme Si hasta el perro que uno cría, a veces puede atacarte La puñalada en la espalda, ya se ha vuelto popular Es el pan de cada día, y la traición hay que hablar Si a Cristo lo traicionaron, uno que puede esperar Por eso si hay amistades, que su lealtad te han brindado Y tengas una mujer, que por ti todo lo ha dado Hay que saber valorar, a quien nunca te ha fallado Nunca he bajado bandera, porque yo soy un guerrero Y aunque yo he andado en la lumbre, no me ha chamuscado el fuego Pinto viejo es pinto viejo, aquí en el extranjero Adiós y a mis azuditas, mi vida yo la encomiendo La traición no me preocupa, porque tampoco me duermo Y el karma siempre se encarga, porque Dios todo está viendo La sonrisa que yo tengo, me caracteriza siempre Y el que es gallo donde quiera, siempre ha de rifar su suerte Lo importante en esta vida, que nunca agaches la frente